Aunque Surinam sea uno de los países menos conocidos de Sudamérica, su historia y diversidad cultural son fascinantes. Sin embargo, su bajo perfil puede llevar a pensar que es un destino poco relevante para explorar. Pero considera esto, en cada rincón de Surinam, te esperan historias ancestrales, una mezcla de culturas única y paisajes que te dejarán sin aliento. Si decides aventurarte, podrías descubrir un mundo de maravillas que pocos han tenido el privilegio de experimentar. Este pequeño país, ubicado en la costa noreste del continente, es un verdadero tesoro escondido lleno de riquezas naturales, una historia fascinante y una diversidad cultural que te sorprenderá. Surinam, se encuentra en la costa noreste de América del Sur, limitando al norte con el Océano Atlántico, al este con la Guayana Francesa, al sur con Brasil y al oeste con Guayana. Su territorio, que abarca aproximadamente 163.820 kilómetros cuadrados, está dominado por una densa selva tropical que cubre alrededor del 80% de su superficie. Este vasto manto verde es parte de la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo, y alberga una impresionante biodiversidad. El país se divide en 10 distritos, cada uno con características geográficas únicas. La región norte, donde se encuentra la capital, para Maribo, es una llanura costera baja que se extiende hacia el interior por unos 100 kilómetros. Esta área es rica en manglares, marismas y ríos que desembocan en el Atlántico, creando un ecosistema vital para muchas especies de flora y fauna. A medida que nos adentramos más al sur, el terreno se eleva y se transforma en colinas y montañas bajas, que culminan en las alturas de la meseta de Tumucumac en la frontera con Brasil. Estas áreas montañosas son poco habitadas y en gran parte inexploradas, ofreciendo un refugio para una multitud de especies endémicas y un escenario ideal para la investigación científica y la aventura. El río más largo de Surinam, el río Surinam, atraviesa el país desde el sur hasta el norte, fluyendo hacia el Atlántico. Otros ríos importantes incluyen el río Marovigne, que forma la frontera oriental con la Guayana francesa, y el río Courenten, que marca el límite occidental con Guayana. Estos ríos no solo son cruciales para el transporte y la economía del país, sino que también son el hogar de muchas comunidades indígenas que dependen de ellos para su subsistencia. Surinam tiene un clima tropical ecuatorial, con temperaturas cálidas y húmedas durante todo el año. La temporada de lluvias, que se extiende de abril a agosto y de noviembre a febrero, trae precipitaciones abundantes que mantienen la selva exuberante y vibrante. A pesar de su pequeño tamaño, la diversidad geográfica de Surinam es impresionante, ofreciendo paisajes que van desde costas arenosas hasta espesos bosques y montañas majestuosas. Esta rica geografía no solo define la belleza natural del país, sino que también sostiene su biodiversidad y sus variadas culturas. La historia de Surinam, es una narrativa rica y compleja que abarca desde la era precolombina hasta su estatus como una nación independiente en la actualidad. Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy conocemos como Surinam estaba habitado por varias tribus indígenas, incluyendo los areguk y los caribes, que vivían de la caza, la pesca y la agricultura. En 1499, el explorador español Alonso de Ojeda fue el primer europeo en avistar la costa de Surinam. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII que los europeos comenzaron a establecerse en la región. En 1650, los británicos fundaron la primera colonia en Surinam, llamada Willowbilland, en honor a su fundador, Francis Willoughby. Sin embargo, en 1667, los Países Bajos tomaron control del territorio a través del Tratado de Breda, intercambiando la colonia de Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York, con los ingleses por Surinam. Bajo el dominio holandés, Surinam se convirtió en una próspera colonia azucarera gracias al uso de mano de obra esclava traída de África. Las plantaciones de azúcar, café, cacao y algodón impulsaron la economía, aunque a un alto costo humano. La brutalidad del sistema de esclavitud llevó a frecuentes rebeliones de esclavos, y muchos escaparon al interior del país, donde formaron comunidades conocidas como cimarrones o meruns, que todavía existen hoy en día y preservan gran parte de su cultura africana. La abolición de la esclavitud en 1863 marcó un punto de inflexión en la historia de Surinam. Para reemplazar la mano de obra esclava, los holandeses trajeron trabajadores contratados de la India, Indonesia, entonces las Indias orientales neerlandesas, y China. Esta inmigración contribuyó a la diversidad étnica y cultural del país. Los descendientes de estos trabajadores, junto con los afrodescendientes y las comunidades indígenas, forman la base de la población multietnica de Surinam. En 1954, Surinam se convirtió en un territorio autónomo dentro del Reino de los Países Bajos, y en 1975, logró la independencia completa. Johan Ferrier se convirtió en el primer presidente del país. La transición a la independencia no estuvo exenta de dificultades. La economía enfrentó desafíos significativos, y en 1980, un golpe de Estado liderado por el sargento de Sibautersa, llevó a un periodo de régimen militar y represión política. A lo largo de los años 80 y 90, Surinam experimentó una serie de cambios políticos y económicos. En 1991, se restauró la democracia, y desde entonces, el país ha trabajado para estabilizar su economía, y fortalecer sus instituciones democráticas. En la actualidad, Surinam se esfuerza por equilibrar el desarrollo económico con la preservación de su rica biodiversidad y herencia cultural. La historia de Surinam es un testimonio de resistencia y adaptación en medio de cambios constantes y desafíos. La cultura de Surinam, es un reflejo vibrante y diverso de su rica historia, caracterizada por una asombrosa mezcla de influencias indígenas, africanas, europeas y asiáticas. Esta fusión de culturas ha dado lugar a una sociedad multicultural única que se manifiesta en todos los aspectos de la vida diaria, desde la música y la danza hasta la gastronomía y las festividades. En el corazón de la cultura surinamesa se encuentran sus comunidades indígenas, que han habitado la región durante miles de años. Grupos como los Areguk, Caribes y Bayana, han conservado sus tradiciones y costumbres a lo largo del tiempo, contribuyendo significativamente al patrimonio cultural del país. Sus prácticas de caza, pesca y artesanía siguen siendo una parte esencial de la identidad cultural de Surinam. La llegada de los colonos europeos y la introducción de la esclavitud africana marcaron un cambio drástico en la cultura de Surinam. Los descendientes de los esclavos africanos, conocidos como cimarrones o meruns, han mantenido vivas muchas de sus tradiciones africanas a través de la música, la danza y las ceremonias espirituales. Los meruns viven principalmente en el interior del país y celebran festivales que combinan elementos de sus raíces africanas con influencias del cristianismo. La cultura surinamesa también se enriqueció con la llegada de trabajadores contratados de la India, Indonesia y China en el siglo XIX. Cada uno de estos grupos aportó su propia herencia cultural, creando un mosaico de religiones, costumbres y celebraciones. Por ejemplo, la comunidad hindú celebra el Houli Pawa, un colorido festival de primavera, mientras que los javaneses indonesios celebran el Eid Alfitri otras festividades islámicas. La comunidad china, por su parte, celebra el Año Nuevo Chino con desfiles y actividades tradicionales. La diversidad cultural de Surinam se refleja claramente en su cocina. La gastronomía surinamesa es una deliciosa mezcla de sabores y técnicas culinarias de todo el mundo. Platos como el roti hindú, el nasa goreng indonesio, el chow mein chino y el pam, un plato afrosurinamés, son populares en todo el país. La cocina de Surinam es una verdadera representación de su diversidad étnica y cultural. La música y la danza son también pilares fundamentales de la cultura surinamesa. El caseco, una música de baile que mezcla ritmos africanos, europeos y caribeños, es especialmente popular. Otros géneros como el calipso, la salsa y el reggae también tienen una fuerte presencia en Surinam. La danza tradicional, a menudo acompañada de tambores y otros instrumentos de percusión, es una parte integral de muchas celebraciones y rituales. La economía de Surinam, es una mezcla de actividades tradicionales y modernas, siendo una de las más diversas de la región. Surinam ha dependido históricamente de la extracción de recursos naturales, especialmente de la minería. La bauxita ha sido tradicionalmente el principal recurso mineral del país, contribuyendo significativamente a los ingresos de exportación. Sin embargo, en las últimas décadas, el país ha diversificado sus actividades mineras para incluir oro y petróleo. La minería del oro es actualmente el sector más dinámico y en expansión, con numerosas compañías internacionales involucradas en la exploración y explotación de yacimientos. La producción de petróleo también ha ganado importancia, con descubrimientos recientes en alta mar que prometen aumentar significativamente las reservas y la producción futura. Además de la minería, la agricultura juega un papel crucial en la economía de Surinam. El país es un importante productor de arroz y bananas, que son los principales productos agrícolas de exportación. La agricultura de subsistencia y el cultivo de otros productos como frutas, verduras y caña de azúcar también son fundamentales para la economía rural y el sustento de muchas familias en el país. El sector agrícola enfrenta desafíos relacionados con la modernización de técnicas de cultivo, infraestructura y acceso a mercados internacionales. El sector forestal de Surinam es otro componente vital de su economía. Con más del 90% de su territorio cubierto por bosques, el país tiene un gran potencial para la explotación sostenible de maderas preciosas y otros productos forestales. Sin embargo, es crucial equilibrar la explotación con la conservación para proteger la biodiversidad única de la región y cumplir con los compromisos ambientales internacionales.